Yo creo que, sinceramente, creo que es un tema que en los próximos días se va a arreglar porque creo que ha faltado un poco la comunicación entre las partes. Se van a reunir, creo, y al final van a tomar la decisión justa. No creo que la liga se va a acabar. La liga va a terminar con regularidad. Está disponible, no está todavía 100%, pero tiene buena sensación el jugador, está en la convocatoria. Mañana vamos a decidir si empieza el partido o se va al banquillo. No estoy pensando en dar descanso a los jugadores porque creo que hemos jugado martes, han tenido cuatro días de descanso y de recuperación. El equipo está fresco, muy bien. Si hago algunos cambios comparándolo con el partido de martes, no es para dar descanso. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho menos bien contra Juventus, pero esto no significa que no puede jugar en esta posición. Para mí puede jugar. Si necesito lo voy a repetir porque no me ha dado buenos resultados. Y por el resto, esto no significa que no tengo confianza en nuestros jugadores. Voy a elegir el equipo en la alineación cada partido. En cada partido veo lo que me da más confianza por el partido. No he pensado que era temerario ponerlo cuando hemos ganado contra Atlético. No he pensado que era temerario ponerlo cuando hemos ganado contra Sevilla. Entonces, se lo voy a poner otra vez, no voy a pensar que es temerario. No.